Pues vamos a seguir, dice la siguiente noticia. Moncloa asume que el juez peinado llevará a Sánchez ante el Supremo, amigos. Y se lo hemos explicado. Si el juez peinado lleva a Sánchez ante el Supremo, puede ser un error sin precedentes. ¿El Supremo va a tener valor para llevar a Sánchez hasta donde tiene que llevarlo? ¿El Congreso, cuando pidan la petición al Congreso para que puedan imputarlo el Supremo, el Congreso dominado por traidores, le va a dar ese permiso? En definitiva, son muchas las incógnitas. Y para eso tenemos al señor Fernando Martínez de Armao. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Usted cree que Moncloa asume que el juez peinado va a llevar a Sánchez ante el Supremo? ¿Que le va a imputar mañana? Yo creo que no. Yo creo que no lo asume porque no asume absolutamente nada. O sea, hemos visto que hasta el último momento la Fiscalía, como no puede ser de otra manera, colabora con el Gobierno. Y lo que estamos también viendo es cómo se permiten ciertas licencias por parte del Gobierno, por parte del señor Sánchez, hasta realizar cartas directamente al juez, diciéndole lo que tiene que hacer. Vamos, lo nunca ha visto, ¿no? Empezando por ahí. Con lo cual no asumen absolutamente nada. Esta gente no asume absolutamente nada. Otra cosa será que las pruebas indiquen lo contrario y pueda acabar en el Supremo. Yo sí creo que el Supremo tiene redaños, repito, redaños suficientes como para cometer una empresa de tamaño. ¿Y el Congreso va a votar a favor de la petición del Supremo? Eso es otra cuestión porque se necesitaría una mayoría y esa mayoría en este momento en el Congreso. Pero todo puede ser en esta España que Dios nos ha dado. El problema está, para mí es muy claro, es Sánchez pero es Begoña. Es Begoña pero es Sánchez. Entonces, de mañana depende, y aquí hemos desvelado algunas de las preguntas presumiblemente que van a hacer, de mañana depende pues gran parte de todo esto que estamos viendo, ¿no? Mañana, digámoslo de alguna manera, es el Rubicón del señor Sánchez, es el Rubicón de la señora Begoña Gómez y es el Rubicón de este procedimiento. Porque al fin y al cabo este procedimiento empieza y acaba en Begoña y en Sánchez, en Sánchez y en Begoña. Y con esto, ¿qué quiero decir? Pues que hay una trama, que hay una organización, que hay una serie de delitos, que hay una serie de actos y de hechos que así lo demuestran. Porque, repito, o sea, primero, no se han desdicho de ninguno, ni han utilizado los argumentos que un Estado de Derecho tiene, que no es otra cosa que el poderse incluso querellar directamente contra los que han publicado todas estas cuestiones. Y segundo, las pruebas indican que hay una trama dentro de la Moncloa, Begoña y Sánchez, Sánchez y Begoña. Y mañana, según veamos las preguntas que se van a realizar, veremos cuál es el alcance, repito, el alcance de todo esto.